Oye, esto sí que es impresionante la altura. Pero es la misma, porque... Pero aquí, como viene a ver, allá se ve una cosa brutal. Maravilloso. Ahora, oye, qué buena exposición, espérate. Cáchate los expositorios del taller. Nemesio Antunes, o sea, ellos eran, de alguna manera, los... los que ella hablaba, los originarios, supongo, mira. Nemesio Antunes, la Roser Bruce, Juan Bernal, ¡oh! Y puros capos, Gonzalo Cienfuegos, la Florencia de Amesti, Delia del Carril. Date cuenta, qué maravilla. Eduardo Carró, son todos súper grabadores, súper grabadores. El Lalo Vilches, el gran payador. No, hombre, perdón. No, 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 no. No, ahí sí que no te acepto. Don Eduardo Vilches, de, para mi gusto, de los grandes, extraordinarios grabadores chilenos. Oye, para, y la... Espérate, y no solo gran grabador, gran profesor y gran... Fíjate, un gallo que sabía mucho de color. Yo tuve la fortuna de tener clases de color con Don Eduardo Vilches. Pero si las clases eran rojo... No. Azul... No. Verde. No, teoría del color, interacción, o sea, todo. Yo aprendí cosas increíbles. Tú ponías el mismo color al lado de otro... Y cambia. Y es otro color. Pero es que tú decís, no, no, güey. ¿Sí? Había una cosa que se llamaba Efecto Vesold. Era impresionante. Tú tenías un color aquí, ¿qué color? Este. Tú me decís ahí, verde. Perfecto. Oh, era otro. O, o, o interacción. Tú ponías dos colores que vibraban. Ya, todo... No, no, no. Ay, que va de nuevo. De los cursos entretenidos y de los lugares en los que aprendí. El ser grabador... Perdón. Y que no se nos quede Don Ricardo Ilarraza. Otro pedazo de grabador, pues. El ser grabador. Mientras vamos viendo. Ya. Es una especialidad. Una persona dice, este gallo es... Ah, sí. Es una especialidad. Sí, es una especialidad. O sea, hay gente que se dedicó solo al grabado. Don Eduardo Vilches. Por ejemplo. Don Pedro Millar. También tuve clases. Don Pedro Millar. También tuve la fortuna de conocerlo y de ser alumno de él. Porque además de ser un buen grabador, él hacía los cursos de dibujo. Figura humana. Oye. Chao ordinario. Bueno, aquí tenemos Roser Brue. Roser Brue. ¿Con quién? O sea, yo tengo la fortuna de haber conocido a Roser Brue. Y nos hacíamos... No, que eres mentiro. ¡Eh! Sí. Ya, para. Y este de acá que sirve como el póster de la exposición. ¿Cuál? Este. Este es el... ¿De Nemesio el Túnel? Claro. Ya, para. Y explícanos un poco entonces. O sea, el grabado en concepto es algo que se hace un original y que se pueden hacer varias copias de distintas formas, ¿no? De distintas técnicas. A ver, el grabado, como dice la palabra, digamos, es básicamente la capacidad... Es un método con el que se reproducen imágenes. Como un timbre. Como un timbre. De hecho, es un modo de grabar. Ya. O sea, yo me acuerdo que para mí fue muy bonito porque también fue una lección conceptual. El gran Silvio Paredes, bajista de los electrodomésticos. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, 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 por supuesto. Silvio Paredes estudió en la Universidad Católica. Estudió arte y fue... Sacó mención en grabado. Y después grabó discos. Exactamente. Es que eso es lo que te trato de decir. ¿Sabes cómo fue su examen de grado? Fue impresionante. Me acuerdo que yo fui a verlo. Estaban todos los capos. Entonces llega Silvio, saca su bajo. Y tocó un rato. Ya. Terminó. Sacó una cinta de una máquina que había ahí. Yo te estoy utilizando el proceso. La cinta. Y la entregó a la comisión. Y dijo, este es mi examen de grabado. Porque el principio es exactamente el mismo. Eso es. A mí me da mucha rabia y un poco de risa cuando la gente dice, oh, la internet. ¿Tú sabes lo que fue el grabado en el año... Lo que regrusionó. 1700. 1700. Ahora, ¿y por qué no...? O sea, 1600. Es que tú no te puedes imaginar. El principio de un grabado, de alguna manera, es el mismo principio de la imprenta. Siempre. La imprenta, siempre. O sea, un diario... Que fue lo que cambió para siempre la historia de la humanidad. Un diario es un grabado. O un libro. ¿O? Un libro. O un libro, por supuesto. Un libro, o no. O sea, son grabados. Ahora, pero la obra original, en este caso, es una obra que se hizo... Hizo exactamente en las mismas condiciones que cualquier obra. O sea, por ejemplo... No. Estoy pensando. No. La Yoconda. ¿Podría haber sido un grabado? No. ¿Por qué no? Bueno... ¿Por qué no se pueden hacer copias de la Yoconda? Es que yo creo que tú estás entretenido, porque yo creo que tú estás pensando que el grabado es que un señor hizo, digamos... El original de ese. ¿Tú crees que don Nemesio Antunes hizo... Voy a decirlo, por favor, entiéndase, entre comillas. Hizo este dibujo. Sí, esta obra. Ah, en este papel. Y después él lo metió en una fotocopiadora. Exacto. Al mismo método X. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cierto? Sí. No. Él nace... A eso voy. Ya. La pregunta es, ¿el grabado nace como grabado? Dependiendo de la técnica que se use para el grabado, es si el original es en papel, puede ser en metal, puede ser en piedra. Entonces, cuando la Roser Bruch, que esto... ¿Qué será esto? ¿Alguien me podrá ayudar? Esto es... Esto es... Seri... Seri... Agua fuerte. Agua fuerte, agua tinta intervenida. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué significa? Que esta, esta obra nació en una plancha de metal. En una plancha de metal que la maravillosa Roser Bruch trabajó sobre esa plancha metálica con determinados ácidos que iban carcomiendo la superficie de esa plancha metálica. Perfecto, ¿sí? Ella compone y luego con esa plancha metálica lava, tiene que sacarle los ácidos para que dejen de trabajar porque se pueden terminar comiendo toda la plancha. Ya. Lava y ahí pasa a impresión, ¿cierto? Sí. Y la impresión es con presión, por eso se llama impresión, porque acá es de presión. Ya. Las prensas... Tinta y papel. Tinta y papel, exactamente. La mayoría de las veces papeles especiales. Entonces, ven, yo quiero que tú te acerques porque fíjate que en el papel aquí hay una huella de la presión. ¿Lo ves? ¿Ves? Esa era una de las planchas y esta era otra. ¿La entiendes o no? Ya. Entonces, se pone esa plancha metálica con la prensa que imprime, hace presión y transfiere en negativo, ojo, la mayoría de las veces, el dibujo. Porque lo que tú estás viendo aquí, ¿cierto? Es lo que ella oradó, ¿cierto? Con alguna de estas técnicas agua fuerte o agua tinta. Ya. Y, pues, momento, si es que es muy complejo porque uno dice, ah, entonces está listo. No, porque si hay más de un color... Tienes que hacerlo dos veces. Tantas veces sea necesario. Y después, entonces, ella dice, agua fuerte, agua tinta, intervenido. ¿Qué significa? Está luego el resultado impreso, ¿sí? Con la técnica específica. Y luego la Roser agarró seguramente un poquito de color y le... Tengo una idea que esto puede ser acuarela. Ah, ya. Y en ese sentido, ¿esto es distinto a otras copias que puede haber hecho? Por supuesto. Pueden haber distintos porque la intervención efectivamente generaba diferencias. Ya los sientes, sí. Gracias.